Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbuer y aquí os traigo el noveno capítulo del modo historia de Far Cry 5. Continuamos, como siempre, en el punto exacto de la historia, donde lo dejamos en el anterior capítulo y desde aquí vamos a continuar. Me he desplazado hacia un lugar ya conocido en el que hicimos la misión aquella de la serrería, porque está cercana al sitio donde quiero ir a hacer la misión. Quiero intentar rescatar al señor oso Cheeseburger. Le he dicho, quiero ir hasta allí, pero antes tengo que hacer una serie de cositas, ¿vale? Por cierto, la chica que he desbloqueado, que nos lo he dicho, creo, es esta, ¿vale? Y ahora vamos a ir a talentos, porque he visto que hay una habilidad por aquí que me permite traerme a dos compañeros, ¿vale? Así que vamos a adquirirla, cuesta seis puntazos, pero creo que es muy buena. Entonces ahora vamos a solicitar la ayuda de dos compañeros, que van a ser estos dos, ¿vale? La vamos a poner ahí, y a este, y a esta, perdón, la vamos a poner ahí. Ya tenemos dos. Imagino que también podemos desbloquear un tercero, que no sé cómo será, pero lo haremos próximamente. Entonces, una vez hecho esto, hay otra cosa que os quería enseñar, ¿vale? Ok, vale. Os quería enseñar otra cosa, mientras vienen. Cositas que desbloqueé en Ubisoft Club y que no os he enseñado y que os dije que os enseñaría, ¿vale? Se trata de equipaciones, indumentarias, atuendos, son estos dos. El traje de béisbol y el traje del Rimo 6. Ya me veréis cuál os mola más, pero ahora mismo yo tengo seleccionado el de Rimo 6, que es el que veis. Y además también he desbloqueado un arma, que es la que tengo puesto ahora mismo, que es un subfusil, que es la MP5K, y también la tengo ligeramente personalizada con una mirilla y con poco más, porque es que los silenciadores, los cargadores ampliados, las pinturas, cuestan una pasta ahora mismo. No puedo permitirme el lujo de gastarme la pasta en esto, ¿vale? Entonces, ahora, cuando vengan las compañeras... Mírala, mírala. Ahí viene una. ¡Ey! ¿Qué pasa, tía? Gracias por venir. Me sacas de un apuro, la verdad. Y ahí está la otra. Vale, entonces, necesito un vehículo. Necesito un vehículo. Hay una furgoneta aquí. No sé si podremos entrar todos o qué. Si no, que vengan corriendo detrás, ¿no? Vamos a ver. ¿Vienes detrás? Dime que puede venir detrás. Dime que puede venir detrás. Cambio de posición. Ahí está, ahí está. Vale, bueno, chicos. Todos reunidos. Soy un hombre afortunado con dos mujeres muy guerreras, que me van a ayudar en la misión que viene a continuación. De hecho, esto creo que puede venir muy bien, porque a veces me quejo de que es un poquito difícil ello el juego, de que te matan con mucha facilidad. Y puede que con esto... No te bajes, no te bajes. Y puede que con esto sea mucho más fácil, ¿vale? Vamos a ir raudo y veloz hacia la carpa del circo, donde creo que tienen a Cheeseburger, que así se llama el oso. Y a ver si podemos rescatarlo, ¿vale? Si no puedo con ayuda, amigo mío, pues mal. A ver, ¿os importa quitaros del medio? Por favor, que no tengo tiempo para tonterías. Quiero hacer la misión lo más rápidamente posible para que me quede tiempo para hacer alguna otra más. Así que vamos a ver, porque esto yo no lo he probado. Lo de traerme un compañero hasta ahora no lo había probado. Y es algo que ya quería hacer hace tiempo, pero como este juego tiene tantas cosas que se pueden hacer, al final es que te explota la cabeza, porque no puedes hacerlo todo en un vídeo. De momento vamos a probar hoy qué tal va. Y si funciona, pues a partir de ahora, siempre que haga misiones, voy a ir acompañado. Siempre y cuando no me cobren, porque se supone que te cobran o algo. Aunque yo creo que deberían de hacerlo gratis, porque les hemos salvado el trasero. Quizás la primera vez sea gratis, y a partir de entonces te cobren. No lo sé, ¿vale? No lo sé. Luego lo miramos. Sí, había un hombre ahí en apuros. Lo siento, no puedo pararme, estoy ocupado. Entonces, entonces, entonces... Podría haber tomado el desvío de la derecha, ¿no? Tranquilas, amigas mías, que si lo que queréis es cargaros sectarios, ahora vais a tener la oportunidad. No os preocupéis. Y encima venimos de día, sí señor, para la infiltración de narices. ¡Qué va! Es lo que hay, chicos, es lo que hay. Vamos, agachadas, chicas, agachadas. Vamos a una zona elevada para marcar a los enemigos y que sea más fácil ocuparse de ellos. No caes ruido, chicas. ¿Eh? ¿Cómo se agachan en las hierbas cuando avanzamos? Chin, 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 chin. Y si no nos preparamos, pereceremos. El mundo está... Me los van marcando por ahí. Cambiar de debilidad. El único modo de avanzar es la fuerza. Vale. Y Jacob Seed nos dará fuerza. Tienen perros también. Medios para protegernos cuando llegue la caída. Tienen perros también, chicos. Soy el agente de Stacey Tratt. Vente para... Y... Cambio de posición. Y entrenaré. Mataré. Y sacrificaré. Vale. Y del proyecto de la muerte. Entonces, si yo, por ejemplo, hago así... Vale, allá voy. ¡Cómo mola, tío! ¡Cómo mola! Vale, vale. Tranquilidad, chicos. Tranquilidad. Tranquilidad. Esto puede dar muchísimo juego, ¿eh? Y no sé por qué no lo he usado antes. ¡Cárgatelo! Es que mola un montón, tío. Que sea franco y que te ayude tanto. Bueno, de momento se nos ha cargado a uno, ¿eh? No adelantemos acontecimientos. No nos emocionemos. No nos emocionemos. También tengo... También tengo el otro, ¿eh? ¡Ojo! Ahí está. Ahí, márcalo, márcalo, márcalo. Vale, calma, calma, calma. Madre mía, chaval. Lo siento, ¿eh? Pero ha venido a atacarme. No me gusta matar animales, ni siquiera en un videojuego, pero... Bueno, chicas. Podéis atuar por vosotras mismas, ¿eh? No os tengo que decir yo lo que tenéis que hacer. Sois chicas independientes y valientes. ¡Cárgatelo, cárgatelo, cárgatelo! Un hereje en la vida, dices, ¿sabes? Vale, a ver, ¿dónde está el osito? ¿Dónde está el osito? ¿Dónde está el osito? Espérate tú, espérate tú. Con la alarma de las... La alarma de las narices, macho. Que tendría que haberlo hecho lo primero esto. Con la amparada y no lo he hecho. ¡Mierda, no paran de dispararme! ¡No voy a salir de esta! ¡Que no me caiga encima! ¡Que no me caiga encima! ¡Atención! ¡Uy! A ver, ¿dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? ¿Está la otra bien o no? Vale, está ahí. Está en peligro. Necesito ayuda muchísimo de fuego. Se ayudan entre ellas. ¡Cómo mola esto, tío! Mola muchísimo. ¡Cargaros a aquel! ¡Cargaros a aquel! ¡Uf! Faltó poco, eh. Tenía un bazooka, tío. Tenía un bazooka. ¡Ups! Sí, sí, claro. Te vendría bien una ayudita, pero... ¡Te cubro, te cubro, te cubro! Madre mía, te cubro, tío, ¿sabes? A ver, quiero la UCI, quiero la UCI, quiero la UCI. ¡Avancemos, avancemos! ¡Avancemos! ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, tío? ¡Liberado, chicos! A ver, ¿el oso? ¿Dónde está el oso? ¡Rapidito, sí! ¡Ayuda! ¡Ayuda increíblemente! El apoyo de estos dos personajes Bueno, de estos dos o cualquier otro En principio, supongo Pero no hubieras Si lo llevas a ver antes Lo quería hacer, chicos Lo quería hacer Pero es que... No lo he pensado Sinceramente Se te va pasando Lo vas dejando Chisburger Chisburger Eh, aquí está la casa De Chisburger Chicos A ver, dame un segundo Porque se supone Que ya está desbloqueado A ver, no se supone Ah, vale Claro ¿Cómo se llama La que tengo que ayudar? Disculparme Eh... Ah, wait Y será una de estas Supongo A ver Espérate tú ¿Dónde estáis? Que no la veo La he perdido de vista A ver, dejadme que la... Ahí está, macho Es que se me quita todo el rato Desde el punto de... Mira, macho ¿Qué te cuentas? ¿Eres quien creo que eres o no? Eh, ¿qué me ha pasado? ¿Me han tirado Un dardo o algo? Pero estoy aquí con mis compañeras No me han ayudado ni nada Me secuestran con una facilidad En este juego Que yo no lo entiendo De verdad Es increíble ¿Lavado de cerebro o qué? Mira a quien tenemos aquí Los héroes solían ser dioses Y ahora son unos descreídos Débiles Frágiles Enfermos Dejamos que los débiles Manden sobre los fuertes Y luego nos sorprende ir a la deriva Pero la historia Reconoce el sacrificio Para que la manada Siga siendo fuerte La vida de la mayoría Importa más que las vidas De unos pocos Así sobrevivíamos Lo olvidamos Ahora Lo vamos a pagar caro Ahora La caída Es inminente Las vidas de algunos Nos importan más Que las de la mayoría Cuando esta nación Que no conoció el hambre Y la desesperación Se sume en la locura Estaremos listos La manada Será sacrificada Haremos lo que haga falta ¿A que me vuelven a asaltar? ¿A que me vuelven a asaltar? ¿Pero qué? Defensa propia Chicos Defensa propia Esto al primer intento No lo he conseguido ¿Vale? Lo estoy repitiendo Hay que ser muy rápido Vale Obviamente Ahora sé dónde están los enemigos En esta primera parte Por eso me veis tan pro Este arma mola un montón El que lleva ahora Vamos, vamos, vamos Tenemos que ser rápidos Chicos Tenemos que ser rápidos Rápidos Perdón Voy probando todas las armas ¿Vale? Para que veáis Realiza tu sacrificio Bueno, a ver ¿Y por aquí qué? Mata, mata, mata Mato, mato, mato Asoma la cabecita Vamos Madre mía Poco a poco Poco a poco No te preocupes Aquí es donde me han matado antes Entrenar Catar Matar Sacrificar Vale Muy bien, ¿no? Ahí estás Moveos Esto era como os he dicho antes Como lo del Far Cry Lo del Shangri-La Aquello que había, ¿no? Os hablo del 3 No, del 4 Bueno, bueno, bueno Compruébalo ¿Por qué siempre me tocan los fiambres? Hostia puta Joder Uno vivo Cualquiera Por el camión Sí, señor Dios Cuánto lo siento Échame una mano, chico Eli No será ¿Pero qué coño hace aquí el agente? Y hay que me cogería, cariño Con los otros Vas a ponerte bien Whitehall te cuidará Esperemos ¿Lo llevamos al cubil del lobo? ¿Dónde si no? A Tami no le hará gracia No te preocupes por Tami Se le pasará Bébete esto ¿Se te ha ido la puta olla? Escúchame White y yo accedimos ¿Accedisteis? Oye, oye Yo como mucho Era un observador neutral Es una estupidez Y una temeridad Lo sabéis bien ¿Qué debía hacer? Dejar que muriera Tami Vete a saber tú El tiempo que ha estado En esa sala He visto lo que le hace a la gente Tú no No puedes confiar en él Eso me dijeron de ti Pero no les hice caso Fin de la discusión Lo necesitamos No hay más que hablar ¿Entendido? Pues sí Se lo ha tomado muy bien Largo Pero si no he hecho nada Hablaba en serio Te necesitamos Descansa un poco Hola jefe Bueno Aquí estamos de nuevo Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas compi? Eh colega ¿Qué pasa colega? El mundo es débil Vale ¿Tú lo dices? ¿Qué te pasa? ¿No eres muy joven tú Para estar metido en esto? Legro desbloqueado Solo tú Pulgo de Arias Vale ¡Ah! ¿Sí? ¿Te sigo? ¿Puedo hablar contigo? Baja el bebé estímulo Pues vale Bajo el estímulo No pasa nada Oye Todos felices Aquí Comeremos perdices Muy chula por cierto Esta misión También chicos Vale ¿Y dónde está el estímulo? Si se puede saber Ha hecho que baje Así que técnicamente Está aquí Y tiene aquí Cámaras de vigilancia Por todos los lados Este tío Es como el gran hermano Macho He estado buscándote a gente Dach habla muy bien de ti Mira Iré directo al grano Reconozco a un buen recluta En cuanto lo veo Nos están machacando No hay más que decir A este ritmo No sé si podremos aguantar Algo más de una semana La situación es como mínimo Desesperada Estoy intentando recuperar terreno Así que envié a unos milicianos A sabotear el centro de visitantes La secta lo utiliza Para almacenar la mierda Esa del gozo Pero nuestros hombres Cayeron en una trampa Los han secuestrado Y se nos acaba el tiempo Si envío a otro grupo Nos arriesgamos a perderlo todo Pero tú La secta no esperará tu llegada Eres la única persona Que puede solucionar esto agente La única persona A la que se lo puedo confiar Cuento contigo Gracias por la Confianza Vale El RPG para ti, ¿vale? Vale Y este señor No tiene otra visión más Bueno, ya que estoy Hablo con ella Vale, mira Ahí están las copias ¿Dónde están? Vamos a hablar con ella Para que nos deje la visión Ya ahí, ¿no? Y tenerla disponible Simplemente lo reconozco No me fío de los desconocidos Pero si Eli dice que eres legal Me quedaré con eso Hasta que vea lo contrario Si me demuestras lo que vales Tú y yo nos llevaremos bien El asunto Es que Witty Quiere poner en marcha Una emisora de radio pirata A Eli le dijo Que ayudaría a organizar A la milicia Pero fijo Que lo que quiere Es poner su música En fin Vamos a darle el gusto El problema es que No puede emitir nada La secta está bloqueando La señal en toda la zona Nos contó Suena interesante la visión Al parecer hay dos torres De radio con inhibidores Y un tercer inhibidor En la unidad móvil De una patrulla Ocúpate primero De las torres Así despejarás la señal Para comenzar a la patrulla Suena bien Cuando la encuentre Si lo haces Tal vez empieces A convencerme De que eres de fiar Vale ¿Y cómo salgo yo de aquí? Si se puede saber Vale, perfecto Perfecto, perfecto Un búnker aquí En mitad de la montaña Cómo mola esto Refugio perfecto Para un holocausto Zombie, ¿no? Un apocalipsis zombie Perdón, mejor dicho Y hay otra misión Más por ahí Disculpadme Es que si la desbloqueo Ahora sí ya la tengo Ya me olvido, ¿sabéis? Ah, chavalín La milicia lleva años Preparándose para esta lucha Eli se aseguró De que tuviéramos Alijos por todos lados Armas Munición De todo Debemos estar preparados Para lo que sea Pero tal y como están Las cosas Deberíamos traer aquí Los suministros En vez de dejarlos En un búnker Ya solo nos falta Que los putos santitos Encuentren nuestras provisiones Si pudieras Traernos los suministros Nos ayudarías muchísimo Eso sí Hay una pega Aquí no tenemos Ningún mapa De los alijos Vete a saber por qué Será por seguridad O algo Hay un centinela En la atalaya Jefferson Que debería tener uno Está justo al oeste De aquí Buena suerte Y ten mucho cuidado Ahí fuera Buenas noches Y buena suerte Qué crack Bueno pues Por favor ¿Me puedo mover? Gracias Muy amables Ahora sí chicos Podemos salir Y a ver qué misión Vamos a hacer Vamos a hacer una misión Una misión más Perdón Antes de acabar el capítulo Y a ver cuál Podemos hacer ¿Vale? Porque aquí hay Unas cuantas Yo quería hacer La del buen hombre este Vale Está cerca A ver si podemos Rescatar a los rehenes Sin que se los carguen Tenemos que ir en sigilo Amigos míos Bueno está por aquí cerca ¿No? Obviamente Estando a esta distancia No vamos a ir en vehículo Digo yo ¿Me seguís chicas? Vamos allá Vamos a intentar ir en sigilo Por favor De hecho No Es que podría pillar Un helicóptero o algo Pero yo creo que Va a ser mejor ir a patita Porque un helicóptero Obviamente Si queremos ir en sigilo Un helicóptero no es lo más Lo más adecuado que digamos Vamos a intentar ir Con precaución Me sigue Me sigue asombrando Yo de verdad Me sigue asombrando Gráficamente el juego Lo que han conseguido La gente de Ubisoft Es cierto que yo lo juego En Xbox One X ¿No? Que obviamente Pues el juego Se ve mucho mejor ¿No? Se ve mucho más bonito Pero es innegable Que igualmente Es un trabajo De elogiar Wow Soy Lai Te tengo a la vista Tengo cámaras instaladas En la montaña El centro está justo delante Y plagado de sectarios Ten cuidado Pues que bien Como ya te he dicho Si te ven matarán A los nuestros Que no lo hagan Hay un desagüe cerca Que puedes usar Para acercarte sigilosamente ¿Por qué no marco ese? ¿Por qué no puedo marcar ese? ¿Por qué no me lo marcan? ¿Veis que no me lo marcan? Estamos en otro bug Ya o qué Bueno Ha dicho que hay un Un desagüe cerca Pero tú vas a ver Dónde está ¿Sabes? Vete Tú vas a ver Dónde está el desagüe ¿Me lo marcarán por ahí también o no? Bueno Vamos a avanzar Poquito a poco Desagüe 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 Tendría que estar por ahí Yo no lo veo Necesito mejor ángulo Ah, míralo Míralo Ahí está Espérate que no me vean tú Espérate que no me vean Vale, vamos bien Vamos bien Vamos bien Tenemos que rescatar Cuatro rehenes Oh, como se nota la Linterna Tengo que pillarme Una pistola Con silenciador ¿Vale? Va a ser lo siguiente Que voy a intentar Ver si Si puedo pillar ¿Vale? Porque yo creo que nos puede venir Muy bien Bueno Son flechas No es buen lugar Cambio de posición ¿Está a la espalda Es el tío este o qué? Vale Tranquilidad ¿Quería marcarlo? Qué mala suerte Tío Hay un cuerpo Oh, vaya Tendría que haberlo marcado Tendría que haberlo marcado Bueno Afortunadamente es tonto Y no ha pedido ayuda ¿Vale? El problema es ¿Sabéis cuál es el problema? Que no puedo liberar Los rehenes Hasta que no Estén Los enemigos Le... Espérate tú Vale Saben que ya se vuelen Que estoy por aquí ¿Vale? Ya se vuelen Que estoy por aquí El eje ¡Qué manía, macho! No lo verá venir Bueno Pues me he metido En otro buen pollo Los pillaremos Desprevenidos ¡Qué fácil! Cambio de posición ¡Ya te cubro! Es que A ver ¡Ya! Vale Voy a liberar a este ¿Vale? Dios misericordioso Y poderoso Lleno eres de amor Te ayudaré en la pelea Conocerte es vivir Y servirte Me ha sacado De un buen apuro Vamos, vamos, vamos Venga, venga Movimiento 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 Pensé que había alguien Aquí, tío Está fuera El rehen Vale Estoy aquí Vale Sálvalos del abismo Del abismo del diablo Por favor Yo me ocupo No te preocupes No te preocupes Campeón Ya estás a salgo No digas a nadie Que me atraparon No digas a nadie Que me atraparon Que crack Vale Y falta otro ¿Qué te vas a poner a jugar una partida al arcade o qué? ¿Dónde está el que falta? ¿Dentro de dónde? ¿Dentro de dónde? Por cierto Recaudemos unos pocos de fondos, eh Que nunca vienen mal ¿Dónde está el otro, tío? Ah, míralo Por mí Jacob estará moviendo cielo y tierra Para encontrar el cubil del lobo Como nos encuentran los santitos Estamos perdidos Y si nuestros hombres no nos delatan Nos arrojarán por el precipicio Mueve el culo, agente El abismo del diablo está al sur Eh... Cuatrocientos y pico metros A ver Vamos a ver el mapa primero, chicos Porque según... Vale Pues... A ver Ahí estamos No sé yo si habrá... Es que claro Necesito un vehículo Bueno, ahí hay un coche, vale Bueno, chicos Aquí estamos De nuevo Tras un pequeño cortecito No sé por qué No me quieren seguir Se han quedado con un poquito Buñadillas Para variar Así que nada Yo voy a tirar para adelante Y ya vendrán detrás del coche Si quieren Cuando lleguemos al punto Espero que estén ahí detrás, vale Vamos a ver si hacemos esta misión Si me siguen Yo creo que serán como boomer, ¿no? Que te siguen Da igual que te des prisa Aparecerán ahí cerca mía Y ya está Y bueno, pues lo dicho Vamos al punto A ver si podemos hacer la misión Y acabar así este capítulo En condiciones Ya que ha sido un gran capítulo De nuevo Al igual que el anterior No os quejaréis Que está siendo una muy buena serie Yo me lo estoy pasando genial Y espero estar transmitiendo a vosotros Con los vídeos Lo que yo estoy disfrutando del juego A veces me cabreo un poquito Como os digo Por esos bugs Como el que este, por ejemplo Acá no se suben al coche Algún personaje se queda bugueado Y no puedes acabar la misión Hemos perdido un par de patrullas En los últimos días Walker ¿Te acuerdas de él? ¿El tartamudo? Sí Pues ha desaparecido Pero si lo acabo de ver Hace un momento, tío Ten mucho cuidado No podemos perderte A ti también Si acabamos de ver Al tartamudo Pobrecito Bueno chicos Aquí estamos de nuevo He reiniciado el punto de control Para ver si con un poquito de suerte Aparecían aquí las chicas Y han aparecido Pues Eso es lo que voy a hacer yo Ir por arriba Si es que me han visto ya Que parece que no Pues venga chicos Por arriba De hecho hay un tío ahí abajo Vale, perfecto Perfecto chicos Perfecto Dos menos Dos menos De los que preocuparse Vale Disculpadme Que por un segundo He dicho que ha pasado Que me han quitado ahí El objetivo de la pantalla Este sitio es perfecto Chicos Para infiltrarse Madre mía No puedo seguir aquí Bien hechos Objetivo avistado Reina ¿Pero qué tenemos aquí? Objetivo ¡Uuuh! ¡Qué buena! Toma ya ¡Qué bueno! Sí señor Venga Voy a rescatar a los rehenes Que es para los que hemos venido Venga Liberados ¡Macho! No Algo 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 mal Perdón Algo Algo estoy haciendo mal Disculpadme ¡Macho! Vale Bien Hombre Bien Nos has rescatado a todos Así se las gasta la milicia Gente Al ayudarnos con los nuestros Nos has subido la moral Igual hasta cae la breva Y nos llegan más reclutas Joder Sabía que Tammy Se equivocaba contigo Enhorabuena Ya eres miembro de la milicia Si tienes tiempo Tengo más trabajo Ven a verme al cubil Cuando quieras empezar ¡No te preocupes esto! ¡Pues genial! Bueno Vamos a ver qué pasa ahí Un momento chicos De verdad Que hacen muchísima ayuda Cuando no se quedan Bugueadas Empanadas Y cuando las Lo he dicho chicos Cuando las manejas bien Les dices lo que tienen que hacer Estás muy pendiente de ellas Ayudan mucho Y bueno chicos Pues nada Yo creo que lo he dicho Básicamente va muy bien Pedir ayuda a estos personajes Que nos ayudan Va muy bien A partir de ahora Voy a ir siempre acompañado Siempre que pueda Siempre que me lo permitan Y si es que no tengo que pagar por ellas Va a ser perfecto Bueno Gran capítulo de nuevo Habréis visto ahí Algún cortecito Sobre todo en esta última misión Básicamente porque Se han quedado bugueadas Las compañeras no venían Así que he reiniciado El punto de control Cuando he llegado aquí a la cueva Y me ha venido perfecto Porque han aparecido justo detrás Se han montado en el coche Y es lo que habéis visto Así que si os gusta el juego Si os gustan los episodios largos Ya sabéis que podéis apoyar Puntuando me gusta Podéis compartir Preguntas Dudas Sugerencias Como siempre Os invito a dejar Vuestro mensaje Siempre es un placer Leeros y responderos Activar la campanita Chicos Os lo digo siempre Insisto por favor Activar la campanita Si queréis recibir notificación Cada vez que suba Uno de mis vídeos No me enrollo más Gracias como siempre Por verme Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo No os lo perdáis Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!